Hubo lío, hubo lío, hubo lío, hubo lío, hubo lío, hubo lío, hubo lío. Por un lado la fuerza del pueblo. Mientras su presidente estaba en la frontera discursiando, defendiendo la patria desde su perspectiva, en Villa Mella pasaba otro eclipse. Padre mío. En La Vega, los vestigios del mismo donde se le daba chance a la oposición y en el sur lejano cerca de Elías Piña se daban declaraciones donde no se va a permitir bajo ninguna circunstancia que se vulnere la voluntad popular y se le va a arrebatar a quienes pretendan mantenerse en el poder con una percepción equivocada. ¡Ay, Dios mío! Pero espérate, déjame despacio. ¿La voluntad popular en este país? En este país. Pero vamos a comenzar por el principio. Miren esto, chequen aquí. No es por consideraciones racistas que las deportaciones o la no aceptación de refugiados se produzca en la República Dominicana, sino por razones estrictamente de seguridad nacional de nuestro país. hacer uso del racismo para exigirnos aceptar a ciudadanos estianos en territorio dominicano en las circunstancias actuales, circunstancias de violencia en el vecino de un país. Es un acto de chantaje para desprestigiar a la República Dominicana ante la comunidad internacional. Ok, eso con relación a las declaraciones ofrecidas por Amnistía Internacional y que aquí somos racistas, xenófobos y que maltratamos a los haitianos. Eso con relación al pedimento del ACNUR. Totalmente de acuerdo con el presidente Fernández. Excelente. Totalmente de acuerdo. Pero mucha gente se encuentra un poco extraña. Por fin dijo algo valioso. ¿Pero quién, Mariano o el presidente de la Fuerza del Pueblo? No, pero espérate, Julio. No interrumpan acá. Mariano, Mariano, que por fin dijo algo valioso. No, ¿por qué? Por fin está de acuerdo con algo razonable. El gobierno dominicano ha pedido que todos los partidos políticos y todas las entidades que tengan influencia social se alineen en una sola dirección con relación al problema de los haitianos y esos organismos internacionales que están desprestigiando o tratan de desprestigiar a la República Dominicana. Bueno, pues ahí está el apoyo del presidente Fernández identificándose con la causa. Entonces, por fin yo estoy de acuerdo con algo importante. Lo que pasa es que como yo no soy un cerebro alquilado, pero lo más que es un partido político, yo tengo mi opinión propia. Yo no vengo aquí a defender un partido. Yo no vengo aquí a defender un partido. El cerebro alquilado, oye. El que está alquilando ese cerebro está votando su cuarto. Yo hice, hice, yo hice la, o sea, quise que Carlos aclarara porque me preocupó que aquellos partidos que como aquí no va a haber segunda vuelta, pero que dicen que si hubiera segunda vuelta van a ir unidos y él dijera como una cosa como por fin, por fin Leónel dijo, no, 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 hablaba de Mariano, hablaba de Mariano, pero vamos, vamos al tema entonces. Pero no, ¿y por qué lo de considera? Vamos al tema, mira, hablando de la segunda vuelta. Dándome el respeto, cosa que yo nunca he hecho con usted. Vamos acá hermano, ey, vamos acá hermano, vamos acá hermano, vamos acá hermano, madre mía, vamos acá hermano. Qué situación esta. Sí, pero espérate, vamos a calmarnos. Vamos a entrar a Mariano para que no te acusen de racista. A propósito de lo que tiene que ver con la frontera y con las cosas que está pidiendo el gobierno y está presentando el gobierno actual, yo quería resaltar lo siguiente, miren, andan diciendo que tienen un 60, un 70, un 80, un 90, un 90, las encuestas que paga el gobierno, las encuestas que paga el gobierno. Pero yo quería, no me interrumpa por favor. Daniel, llegó un momento que decía que tenía un 90. Pero yo quería recordarle a ustedes las elecciones del 2012, del 2012, cuando se decía que Hipólito Mejía tenía un 65%. Eso fue en el 2012. Y todas las encuestas lo daban con un 65, con un 62, con un, ¿qué yo cuánto? Con un 70. Y Daniel Omedina en ese momento presentaba un 34. La canción se llama Esperanza y Núcle. Me llevaba, caballero, no me interrumpo. Vamos a escuchar acá, lo que tengo con materia de la imagen. Hablaban de un 30% de ventaja, porque esa era la encuesta que presentaba Hipólito Mejía. Era la real. Y el gobierno en ese momento. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Ese triunfalismo empoderado que tienen los perremeístas, ¿Quién fue el que gobernó en el 2012? Ese triunfalismo empoderado. No, no, en el 2012. En el 2012. ¿Quién ganó las elecciones? Ah, bueno, Danilo. Danilo, una preguntita, Calo. El que tenía un 30% por debajo. Calo, una preguntita, Calo. Calo, una preguntita. Vamos a esperar. Calo, vamos a esperar los resultados. ¿Qué es con eso que ustedes están contando? ¿De 19 de mayo no? Porque sigue con eso. Lo que pasa es que ustedes están generando una percepción uno a uno. Que es totalmente grada. Hay 9.000 razones, 9.000 millones de razones. Ajá. Por lo que ustedes están queriendo generar esa percepción. Una percepción. Ah, ok. Una percepción que el pueblo no se la va a aceptar. Porque ya el pueblo sabe cómo es que ustedes manejan las encuestas. ¿Pero qué criterio la hacen? ¿Por qué propósito la hacen? Recuerden que tengo otra cosa. En el 2012, habían 44 millones de razones. ¿Qué lo dijo Leonel? Y le voy a decir algo. 44 millones de razones. 44.000 millones de razones. Y le voy a decir algo para concluir. Una pregunta. Le voy a decir algo para concluir. 4.000. Le voy a decir algo. 44.000. Le voy a decir algo. Y le voy a decir algo para concluir. Ay, oye, mira qué es lo que tengo aquí. 4.000 millones de razones. Ya esas, ya esas, esas intenciones de este gobierno de estar transversando. Ay, oye. Y mintiéndole al país de manera constante. Una pregunta. El próximo 19 de mayo, ustedes los dominicanos tienen la oportunidad de seguir con lo que está. Ay, oye. Aguante, que falta poco. Volver a lo que estaba. Mira esto. Dame aquí, ven. Aguante, que falta poco. Dígame. Aguante, que falta poco. ¿Y quién estaba en el gobierno en esas encuestas cuando él habló? Ok, yo te voy a decir ahora. Miren esto, chequen esto. Ahí va la atención. Oye aquí. La más de la atención para oír aquí, Julio. En la perspectiva del oficialismo se le ha dado Gabel a la oposición. Según lo que están planteando el candidato oficial, no lo estoy diciendo yo, para que luego no vengan los que están en este momento sensibles a decir, Pulano dijo tal cosa, o sea, Zutanejo dijo tal cosa. No. Según lo expresado por el oficialismo, se le ha dado Gabel a la oposición y lo que habrá el 19 de mayo será un plebiscito. Que sigan dando Gabela. Míralo ahí. Que se van a joder. Que sigan dando Gabela. Espérate. Mi turno, mi turno. Para que empiecen a buscar las excusas. Pueden buscar todas las excusas. Pero les digo que el 19 de mayo este pueblo le va a decir, ni vuelven, ni van. Ni vuelven, ni van. Es bueno recordar que en el año 2016, nuestro partido revolucionario moderno, que tuvimos que improvisarlo un año y unos meses antes, y nosotros fuimos a las elecciones, y el presupuesto del partido fueron 589 mil pesitos. 589 mil pesos. Ok, 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 era muy poco para la época, debo decir, 589 mil pesitos. Era un partido recién creado, Mariano, también. Pero 589 mil, ¿en serio? Sí, 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 eso es lo que están planteando hoy, no estoy diciendo que sea así. Lo que yo le voy a reiterar, lo que yo le voy a reiterar, es al presidente, con todo el respeto que me merece. Ajá. Respeto, respeto. Que no crea, piense que está viviendo tres años atrás, donde tuvieron la oportunidad de montarse en esa ola de insatisfacción, de descrédito que generaron muchos comunicadores aquí, que hoy son, que hoy son, que hoy son, que hoy son embajadores, que hoy son congresistas, que hoy son directores finales. Pero los comunicadores mejor pagados, lo pagaba el PLD, lo pagaba el PLD, que bajaba una línea y todo lo mismo. Ey, Mariano, pero permítele que la hable, permítele, déjalo que la hable. Carlos, espérate, déjame poner esto, ven a ver. Mira, mira aquí van de Elías Piña lo que pasó. ¿De qué ven aquí? En Elías Piña se arrencó a la tropa. Se dijo que desde el PLD no se va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que le arrebaten el triunfo que ya tienen asegurado el 19 de mayo. Sí, el triunfo, escucha, mira, mira. El PLD son chicaneros y marrulleros. ¡Ay, oye! Óiganlo bien, compañeros. Son chicaneros y marrulleros. Y son chicaneros porque han querido vender una perspectiva y una realidad que no es. El que está ganado no compra tránsula. Han querido vender una realidad que no es. Y por eso no quieren dar el dinero que le corresponde a los partidos. Son marrulleros porque no cumplen con las leyes. Son marrulleros porque la vingadera juró cumplir con la constitución y las leyes y no quiere entregar el dinero a los partidos porque le tiene miedo al partido. ¡Ay, oye! No tiene ganas de acompañar a los martínez, de competir en igualdad de condiciones. No quiere que los partidos tengan dinero como lo hizo en febrero, que lo entregó 48 horas antes. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para arrebatar de lo que le corresponde al partido de la liberación dominicana. ¡No somos muchachos! ¡Ay, oye! Espérate. Espérate. Él te está diciendo, espérate, a ver si me edifica Mariano con la pregunta que va a hacer o con el comentario. Él dijo que no se entregó la logística hasta 48 horas antes en las pasadas elecciones y por eso vinieron estos resultados. Y que ahora no va a ser igual. Porque ellos están dispuestos a todo. Me parece a lo que dijo Danilo después que perdieron, que decía que ustedes no se quieren mover sin logística. Eso está muy fuerte. Oye, la seriedad de las organizaciones políticas va en declive. ¿Cómo? ¿Cómo usted se atreve a decir? ¿Cómo usted se atreve a decir? La verdad que lo pone. Que el PRM ha sido el partido que más tránsfuga. Pero se le olvidó que el PLD acabó con el Partido Reformista y con el PRD. Que lo sepultó como partido. Se le olvidó eso. ¿Cómo va a ser, Mariano? Mira, mira, mira. El que está ganado no compra tránsfuga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El que está ganado no tiene tránsfuga. Porque los tránsfugas no se van de donde van a ganar. El tránsfuga se genera porque van a perder. Me avisa, me avisa, me avisa cuando termine. Pero el término, el término. No, no, no. Es que el término tránsfuga no tiene que ver con victoria o derrota. Ah, no. No tiene que ver con eso. Ay, oye. Tiene que ver con lo que está sucediendo en este país desde hace más de dos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el PRD es el nuevo, el nuevo. El Partido Revolucionario Moderno constantemente está sacando gente de partidos. Estos números lo estoy inventando yo. Hasta este fin de semana, la vergüenza más grande. Mira, yo, yo, yo. ¿Tú crees porque tú plantas una camisa nueva allá? Mira, este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana. Yo se lo voy a devolver ahora. Este fin de semana. ¿Qué pasó? Un partido. Un partido que está totalmente en la cúspida de la intención del voto. En el Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, acaba de renunciar un alcalde que perdió. Pero di quién es. Un alcalde que perdió de la fuerza de Carlos Guzmán. ¿Para dónde va? ¿Para dónde tú crees que va? No sé. ¿Para dónde tú crees que va? No sé, no sé. ¿Tú sabes para dónde es quién? ¿Para el pala de él? ¿Tú sabes para dónde es quién? No, no. ¿Tú sabes para dónde es quién? ¿Para el pala de un partido que está ganado? Para el pala de un partido que está ganado. Para el que anda recogiendo todos esos muertos en una ambulancia para llevarse al CRM.